Hoy es un día que los habitantes del municipio de Peque esperaron por muchos años porque iniciaron las obras de pavimentación de los 63 kilómetros que conectan a esta localidad con el municipio de Uramita Linda. Así es Luis Horacio, el periodista Daniel Palacio se encuentra en el territorio del occidente antioqueño. Daniel, buenas tardes y cuéntenos sobre esta buena noticia que tiene emocionados a los habitantes de Peque. Adelante. Linda, Luis Horacio, televidentes, muy buenas tardes. Y es que definitivamente hoy, 20 de marzo, quedará en la historia del municipio de Peque. Pues desde hoy se inicia la pavimentación de los 63 kilómetros que lo separan con el municipio de Uramita. Para eso saludamos inicialmente al gobernador encargado, Luis Fernando Suárez. Gobernador, buenas tardes y una alegría poder estar hoy en el municipio de Peque iniciando esta obra. Sí, así es. Estamos felices. Estamos en el municipio de Peque. Es una realidad ese compromiso del gobierno de Antioquia, del gobierno de Aníbal Gaviria, avanzar en este proyecto histórico. Un reto enorme. Vienen días complejos. Vamos a tener en obra esta vía en los próximos tres años. Tres contratistas, ocho frentes de trabajo, horario extendido para la obra. De tal manera que vamos a entregar esta obra en este gobierno, cumpliendo ese compromiso del Plan de Desarrollo de Antioquia. Gracias, gobernador. Y precisamente saludamos al alcalde de esta localidad del occidente, Antioqueño Froy Faber Hernández. Alcalde, usted es la representación de la alegría de los habitantes de este municipio que por generaciones enteras esperaron este día. Claro, es un momento histórico y de mucha alegría para la comunidad. Más de 40 años esperando una intervención de estas y hoy la gobernación de Antioquia lo hace realidad con este hecho sin precedente en nuestro municipio y obviamente para la subregión del occidente lejano. Alcalde, muchas gracias. Para que todos se hagan una idea, hoy un bus desde el municipio de Medellín se puede demorar hasta acá, hasta Peque, unas 10, 11 horas. Con la vía pavimentada, ese tiempo se podría reducir incluso a la mitad. Sigan ustedes con más información en el estudio. Feliz tarde. Feliz tarde.